y toda esa gente. Pero Silvina, hablando de Cristina, ¿qué nos vas a contar en esta Argentina en descomposición? ¿Cómo se llama? El hospital donde los pacientes conviven con las ratas. Tu informe. Exactamente, se trata del hospital de las ratas, así lo llamamos. Mirá, tenemos un hospital donde podemos ver la desidia, la corrupción, el abandono. Es el hospital Zamic de Iguazú. Se llama hospital Zamic de Iguazú, doctora Marta Schwartz. Mirá, mirá, acá te muestro las imágenes. Es un hospital nacional, ¿no? Es un hospital, exacto. Zamic significa que es parte de los fondos nacionales, se sustenta y parte provinciales. Mirá, esto que estás viendo es la sala de neonatología. Los niños. Exacto, y esas sillas es donde se hace quimioterapia. O sea, teníamos dos subuctores sensibles. No, no te puedo creer. Exactamente. Ratas corriendo por los pasillos en las sillas de quimioterapia. Lo vemos debajo de los sillones, son los sillones de descanso para la quimioterapia. Exactamente. Humedad de las paredes, mirá lo que es esto. Techos que se caen, mugre. Mirá lo que son los baños donde tiene que estar la gente, ¿no? Las habitaciones. Camas en pésimas condiciones. Te mostramos hace un rato que se veían unas cunitas y ahí es donde ponen a los bebés recién nacidos. La verdad que nos daba mucho asco, pero también mucha decepción. ¿Eso te lo mandaron trabajadores del hospital o alguien? La propia gente, porque es un hospital que sigue recibiendo cientos de miles de personas diariamente. En el 2015 se dio un acto de inauguración de este hospital. A ver si adivinás quién participó en la inauguración. Mirá, te lo voy a mostrar en este video. ¿2015? Sí. Empieza por Cristina y termina... Cristina sigue con Elizabeth y termina con Fernández de Kirchner. A ver, vamos a ver si tenés razón. Hola, Puerto Iguazú. Hola, provincia de Misiones. Mauri Closs, nuestro ministro de Salud de Monsur. Inaugurando una importantísima refacción en un hospital, en el hospital Marta Suárez de Puerto Iguazú. Inaugurado, por ya sabrán quién, el 4 de junio de 1947. Bueno, pusimos un pedacito de este video para no aburrirlos, porque con Cristina, desde su calafate querida, estaba en videoconferencia con Mauri Closs, el entonces gobernador. Estaba Mansur también, que en ese momento era ministro de Salud. ¿Qué se anunció? Mirá lo que se anunció en ese momento. Un moderno edificio de 1.200 metros cuadrados, con 10 salas de internación, sector de hemodiálisis, 2 quirófanos, sala de terapia intensiva, 2 salas de parto, todo con equipamiento de última generación. Inversión, 51 millones de pesos de ese momento, ¿no? Estamos hablando de inversión del año 2015. Bueno, estamos calculando, pero son varios millones de dólares. Exactamente. Este hospital está creado en 1947, fíjate la estructura, ¿no? Es un hospital antiguo, pero que en ese momento, en el 2015, ingresaba en la red de atención médica integral para la comunidad, por eso se denomina SAMIC, con aportes del gobierno nacional. Ocho años después, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que estamos viendo. Fíjate que no quedó nada de esa estructura, las ratas corriendo por los pasillos, así se atiende la gente. El hospital está abandonado, pero como te decía, sigue atendiendo a muchísimas personas diariamente. No parece un hospital de alta complejidad, sin embargo, te voy a contar que sí, que según las páginas y los registros oficiales, acá está, del gobierno de Misiones y también a nivel nacional, es un hospital de alta complejidad, nivel 3. O sea, el hospital, uno de los hospitales más complejos en Argentina. Hay tres niveles, como se dividen los hospitales en Argentina. En nivel 3 incluye, mirá, acá te lo dice, las acciones de bajo, medio y alto riesgo. Se deben dar las condiciones para resolver los procesos mórbidos y o procedimientos y o terapéuticos que requieran el mayor nivel de resolución. O sea, cuidados intensivos, adultos y pediátricos controlados. Bueno, o sea, es el de mayor complejidad que puede tener la Argentina. ¿A vos te parece que puede ser un hospital? Sí, mirá, acá lo vemos en la página oficial. Nivel 3, encontramos Samic de Iguazú, doctora Marta Schwartz. Ahora, recursos no le faltaron, porque cuando vos ves estas imágenes pensás que no le llegaron los recursos, o que no los tuvieron los recursos. No, los fondos estaban destinados al hospital, pero se quedaron en el camino o en el bolsillo de alguien. En el gobierno de Alberto, te mostré recién lo de Cristina, en el gobierno de Alberto, hace poco menos de un año, también se anunciaron que llegaban muchos recursos para el hospital. Mirá la página oficial, esta página de emisiones, donde vamos a encontrar qué era lo que le mandaba el gobierno de Alberto. Recibió equipamiento a través del Procepu 2. Este se trataba de un préstamo de cooperación con el gobierno de Italia por 42 millones de euros para acercar servicios de salud a varios hospitales del país. Entre estos hospitales estaba el Samic de Iguazú, que te contaba recién que vimos las ratas. ¿Qué es lo que estaban entregando? Mirá. Ahora, perdón, no hubo ninguna denuncia después de... O todavía nadie vio estas imágenes que estamos viendo nosotros. Nadie vio las imágenes, son exclusivas. Espero que ahora alguien haga la denuncia correspondiente. Exactamente, mirá, tenemos... ¿Qué se entregaron? 30 camas hospitalarias, 30 colchones, acá tenemos, 3 carros de paro, 2 electrocardiógrafos y 2 espirómetros. Y después, bueno, iba a haber otras entregas posteriores. Pero mirá lo que son las fotos que se publicaron de esa entrega, que tampoco parece una gran tecnología ni parece un gran equipamiento. Mirá lo que son las camas, las mesitas, que las pusieron en la puerta del hospital. Exactamente, ni siquiera llegan a las 30 camas ni a los datos que yo te daba recién. O sea, ni las fotos se acercan a los datos que nos dieron. Pero, fíjate que más allá de estas fotos, lo cierto es que hoy el hospital Samic no tiene ni siquiera estas camas, está inundado de ratas. Te vuelvo a mostrar estas imágenes con humedad y con condiciones que son muy precarias. Recordemos que es un hospital que tiene que... Hay como un modus operandi, agrégate Luis, por favor, que quiero hablarlo con vos. Y también con Agustina, porque si tenemos tiempo, ustedes me dirán, porque hay un modus operandi muy característico del kinerismo. Federico me está haciendo así con la cabeza. Inauguran hospitales con bombos y platillos. Después lo dejan así, o sea, lo dejan en la buena de Dios, ¿no? Incluso sin la mínima tecnología que tienen que tener los hospitales para funcionar. Y ni que hablemos de los profesionales, ¿no? No, claro. A ver, utilizan lo mismo para cinco inauguraciones. La van pasando de hospital en hospital, como pasa con la policía, con los que hemos mostrado acá. Bueno, los que hemos mostrado. ¿Te acordás? Los patrulleros. ¿Qué pasaba? Los mismos patrulleros. Acá es con los hospitales, digo, cada vez más indigno la cosa, ¿no? Exactamente. Que rápidamente lo hizo. Parecen cáscaras vacías. Y además después el tema de los sobreprecios con la obra pública, también en los hospitales. Y que el kirchnerismo, bueno, acabamos de leer los argumentos de la causa de la vialidad nacional. Claro que sí. Ya me voy a hablar con Andajasi. Pero antes de eso, ¿cómo está nuestro pedido para que se publique la información fehaciente y precisa sobre las jubilaciones de privilegio de Cristina? Un pedido que hicimos desde La Cornisa, junto a Silvina Martínez.